Hola chicas y chicos, esperando que se encuentren muy bien en sus casas ante la situación adversa que estamos atravesando con esta crisis sanitaria a nivel nacional y también internacional. Hoy día nos hemos reunido en esta primera grabación de video clase donde la finalidad es obviamente proporcionarles a ustedes algunas orientaciones, algunos contenidos teóricos también que les pueden servir para poder realizar las actividades que nosotros les vamos a dar como tarea para que ustedes las desarrollen en sus casas. Ya comentarles que este plan digamos o esta estrategia ha emanado directamente de la situación que estamos viviendo como país en donde ustedes asisten por última vez al colegio durante el mes de marzo, puntualmente el 13 de marzo y ya desde ahí en adelante venimos con un periodo ya de aproximadamente 45 días que llevamos confinados en nuestros hogares. Ante esta situación se hace de manera muy importante y relevante dar desarrollo a este tipo de clases online, una experiencia que tanto para ustedes como estudiantes como para mí como profesora ha resultado bastante nueva, por lo tanto buscamos obviamente ir mejorando a medida que esto vaya avanzando y ser de ayuda también para que ustedes puedan desarrollar el trabajo en casa. Para los estudiantes que a lo mejor son nuevos y que no me alcanzaron a conocer, recuerden que tuvimos formalmente creo que fueron dos clases que nos alcanzamos a ver, mi nombre es Maribel Sambra Aguilera y yo soy la profesora que va a desarrollar la asignatura de Educación Ciudadana en Tercero Medio. Formalmente nosotros no alcanzamos a profundizar mucho en los contenidos que trae la asignatura de Educación Ciudadana ni tampoco alcanzamos a dar algunas directrices de cuáles iban a ser las formas en las que nosotros íbamos a trabajar. Por lo tanto yo lo que voy a hacer hoy día en esta primera videoclase es en una primera parte entregarles un breve enfoque de las unidades que se van a trabajar a lo largo del año, cuál es la pretensión que tiene esta nueva asignatura que se incorpora a Tercero Medio y que pasa a reemplazar la asignatura de Historia y Geografía y también posterior a esto comentarles el tema al que nos vamos a abocar hoy día que es el concepto de democracia para finalmente entregarles algunas instrucciones para la tarea que ustedes van a tener que realizar en casa. Considerando entonces la primera parte de este videoclase comentarles que la asignatura de Educación Ciudadana lo que busca en sí es entregarle a los estudiantes una serie de herramientas para que ellos puedan desenvolverse de manera óptima en las sociedades democráticas a las cuales ustedes pertenecen o forman parte. Ya esa es finalmente una de las principales pretensiones que tiene la asignatura de Educación Ciudadana. Si nosotros aprendemos a desarrollar el pensamiento crítico, a desarrollar ciertas habilidades que nos permitan desenvolvernos en las sociedades en las cuales nosotros formamos parte, debiésemos ser ciudadanos de bien y aportar a valores que son muy importantes en las democracias como por ejemplo el bien común, la justicia social, el desarrollo sustentable, entre tantos otros. Por lo tanto, eso es lo que busca a grandes rasgos la asignatura de Educación Ciudadana. Para ello nosotros hacemos un recorrido con varias unidades que apuntan directamente a ciertos valores democráticos y en la unidad número uno que nosotros vamos a comenzar a trabajar el día de hoy hay que partir con el concepto de democracia, su origen histórico, algunas características que marcan las democracias actuales y los fundamentos también entre los cuales se van moviendo estos sistemas de gobierno democráticos. Para ello yo hice un esquema acá muy sencillo donde ustedes van a poder recordar de cierto modo algunos contenidos que ya incluso habían sido abordados en séptimo básico donde se trabaja la democracia ateniense, después en octavo básico donde se trabajó con Revolución Francesa, primero medio los principios del liberalismo y el constitucionalismo y el año pasado también en segundo medio que tuvieron la posibilidad de estudiar cómo la democracia a medida que avanza el siglo XX se quebranta pero también se va refortaleciendo. En base a eso entonces vamos a trabajar con el concepto de democracia. Yo acá en el esquema le puse la definición más sencilla, ¿cierto? que parte de este vocablo de origen griego que significa el gobierno del pueblo. Demos, pueblo y kratos asociado a un gobierno, ¿ya? Nosotros, como ya venimos trabajando hace muchos años, el concepto de democracia lo hemos discutido en muchas clases. ¿Por qué razón? Principalmente porque al igual que muchas personas que escriben o que han escrito sobre la historia política a lo largo del mundo siempre llegábamos a la conclusión que la democracia teóricamente o digamos en papel está muy bien escrita y definida pero en la praxis o en la práctica muchas veces se sale un poco de su significado formal, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la democracia actualmente como sistema presenta varias falencias, ¿ya? Y cuando hablamos de estas falencias no solamente nos tenemos que quedar entrampados en algunos temas que son puntualmente políticos como alguien pudiese pensar, como por ejemplo el tema de la representatividad que alguien podría decir, sí, efectivamente hay muchos problemas políticos al interior de la democracia. La democracia no se queda solamente en algo político, es algo que atañe a toda la sociedad y finalmente es una forma de vida en comunidad, ¿ya? que incluso se practica al interior de sus hogares, por ejemplo. Entonces cuando hablamos de las falencias que presenta la democracia tenemos que ir mucho más allá de la política y lo podemos incluso asociar a problemas relacionados con el medio ambiente, problemas relacionados también con la interculturalidad, problemas que existen con los inmigrantes actualmente. La democracia da para mucho, porque vuelvo a insistir, tiene que ver con una forma de vida en comunidad más que un sistema que atañe 100% lo político, ¿ya? Tenemos que tener entonces una altura de miras para entender en su totalidad el concepto de lo que es la democracia, ¿ya? Teniendo entonces en cuenta esa definición muy cortita que sería gobierno del pueblo, pasamos ahora a recordar la línea histórica o el origen histórico que tuvo la democracia, ¿ya? Acá aparece el primer antecedente que nosotros tenemos con el concepto de democracia que tiene su origen en la democracia ateniense que se comenzó a practicar por allá por el siglo VI a.C. y donde destaca la figura de las asambleas que se practicaban en lugares tan, digamos, reconocidos democráticamente al interior de la polis griega que en este caso sería la figura del ágora, ¿ya? Entonces estas asambleas o eclesias, como se le acostumbra a llamar, busca que los ciudadanos puedan participar en los asuntos de la polis, ¿ya? Esta democracia no era democracia en un 100% si es que la comparamos con el modelo que nosotros tenemos actualmente. ¿Por qué no era democracia en un 100%? Partiendo porque era una democracia excluyente, que quiere decir, no todos podían participar en los asuntos de la polis. Habían algunos actores que quedaban marginados de participar en la vía política, como por ejemplo, las mujeres, las personas que no cumplían con el límite de edad, y también los extranjeros, ya las personas que no pertenecían a la polis, que estaban fuera, digamos, como de esta nación, entre comillas, y también los esclavos, ¿ya? Por lo tanto, estas personas no tenían, digamos, ni arte ni parte en las decisiones que se tomaban al interior de la polis. Es entonces excluyente. En segundo lugar, otro factor que también la hace diferente a la democracia que nosotros tenemos actualmente, es que es una democracia de tipo directa. ¿Qué quiere decir? Se practicaban asambleas, y ahí las personas que estaban en calidad de ciudadano podían, cierto, tomar la palabra y participar en la toma de decisiones. Ya acá también señalarles que sería imposible poder llevar a cabo ese mismo sistema atendiendo a que nosotros somos una población muy numerosa y que nos tomaría mucho tiempo poder realizar este tipo de asambleas, entre comillas, ¿ya? A menos que lográramos, digamos, establecer un sistema de ese tipo, pero aterrizado a un nivel más local, ¿ya? O más territorialmente hablando. Ya pensando de que las polis eran unidades mucho más pequeñas en relación, digamos, a los territorios que nosotros tenemos actualmente, ¿ya? Y comentarles también que luego de la democracia ateniense nos pegamos un salto enorme histórico, porque acá en un segundo lugar aparecen las democracias modernas, que habría que situarlas puntualmente en el siglo XIX, ¿ya? Las democracias modernas son democracias representativas. ¿Qué quiere decir? Hay algunos actores o algunos órganos que intervienen en las decisiones democráticas donde nosotros les otorgamos responsabilidades, ¿ya? Les delegamos una cierta función y eso se hace a partir del sufragio. ¿Qué quiere decir? Yo como ciudadano, para el caso chileno, cumpliendo los 18 años, ya puedo participar de las elecciones formales y poder elegir a los representantes que van a, digamos, a cumplir ciertas funciones en algunos órganos del Estado, ¿ya? Ahí también recordarles que las democracias modernas se sustentan en la división de los poderes. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, actualmente en Chile, el poder se encuentra dividido entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Estos tres órganos lo que buscan es complementarse, cada uno desde su vereda, y poder, ¿cierto?, hacer que la democracia finalmente funcione, ¿ya? ¿Por qué se hizo esto? Porque en algún momento de la historia, nosotros lo estudiamos en octavo básico, las monarquías absolutas, ¿cierto?, de manos de los reyes concentraban todo el poder. Desde ahí, ¿cierto?, vienen una serie de cuestionamientos con los pensadores ilustrados, donde ellos llegan a la conclusión de que el poder hay que dividirlo, no se puede concentrar en una sola persona, y es ahí también donde empiezan a aparecer conceptos que son propios de la ilustración, que sustentan las democracias modernas, que es el tema de la igualdad, y los derechos y los deberes que tenemos nosotros como seres humanos, ¿ya? Derechos que son garantías, digamos, que nosotros las tenemos de manera inherente como seres humanos, y que el Estado debe respetarlos, y también deberes que nosotros tenemos que cumplir, ¿ya?, como ciudadanos que formamos parte de sociedades democráticas, ¿ya? ahí entonces tenemos una comparación entre los dos tipos de democracia, la democracia ateniense y las democracias modernas, que espero que todos estos conceptos teóricos que acabamos de mencionar les sirvan a ustedes para poder recordar un poco la materia de años anteriores, que tal como yo lo partí explicando al principio, se aplicó en diversos contenidos que nosotros trabajamos, por ejemplo, el año pasado cuando trabajamos con los totalitarismos, ahí también trabajamos desde una visión democrática, cómo se quebrantaban los sistemas democráticos en Europa, y cuáles eran finalmente algunas características que salían de este tipo de sistema, ya que era un sistema bastante autoritario, que no respetaba los derechos de las personas, que se centraba, por ejemplo, en un partido único, ¿ya?, todas estas características son antidemocráticas, ¿ya? Tomando entonces como base toda esta primera parte donde yo les entrego una visión más bien holística o general de lo que vendría a ser la democracia, su origen histórico y sus características, voy a pasar a explicar la actividad que ustedes van a tener que hacer. Para el caso de Educación Ciudadana, nosotros estamos trabajando directamente con el texto del estudiante, que tengo atendido que ya fue facilitado a los apoderados que asigieron al colegio a retirarlo porque llegaron de manera tardía, ya, atendiendo que es una asignatura nueva. Entonces vamos a trabajar con el texto del estudiante que está bastante bien organizado, digamos, para poder trabajar los temas que vamos a tratar, ¿ya? Lo que van a tener que hacer ustedes es trabajar en dos actividades que aparecen en su libro, ¿ya?, que van a estar detalladas en el Word que yo les voy a entregar y la actividad en sí consiste en analizar algunos documentos, ¿ya?, o fuentes históricas que nos hablan sobre los fundamentos de la democracia, ¿ya? Tal como yo les partí diciendo en el video, la democracia tiene infinitas miradas, infinitos cuestionamientos también en su teoría y en su práctica, entonces la idea es que a partir de estas lecturas ustedes puedan analizar los fundamentos en los que se mueve la democracia. Siempre desde una mirada crítica y tratando también de complementar los contenidos que se dieron años anteriores, ¿ya? Los dejo invitados entonces para que ustedes puedan hacer la actividad. Yo les puse ahí como plazo de entrega para el 13 de mayo, donde ustedes debiesen enviar a mí la actividad para yo después chequear la entrega y poder hacer nuevamente una video clase con la retroalimentación correspondiente, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta todo lo que les acabo de mencionar, espero que puedan realizar la actividad y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad.